Eh, miren ustedes, si ustedes mismos, respeten los rangos, marchen Upload, en la capel, pel, pel, na, na, se siente que vienen los Con todo la pava, con todo lo cacabele, con todo lo cacabele, con todo lo cacabele Bele, 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 be Y a dónde, y a dónde que tú lo haces que nadie te vea, que te dejo más bacán, no caigar, que tu dejas papi y le mojas, y a dónde, y a dónde, y a dónde, y a dónde, y a dónde que tú lo haces que nadie te vea. ¡Tonto la paga, de vida mujer, con tu logra y con los poderes! ¡Tonto la paga, de vida mujer, con tu logra y con los poderes! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es una fiesta Fiesta Todo es una fiesta Fiesta No sé quién me llamó Tampoco me importa La noche no acaba y el baile me ataba Poco me importa Si bailo a la chica y la vista me arropa Mami, ¿qué me importa? El reloj y la luna marcan el tiempo Que llegue la rumba y el DJ siga con la fiesta Que la música siga No para de la noche es fiesta Fiesta Que la música siga No para de la noche es fiesta Ven conmigo Me súbete a mi coche Que no vamos para Bariloche Mano arriba, mi gente bailando Mi mambo, la cosa es de puto caliente Salsa, mambo, estamos ready Vamos a pasarla bien sabrosos, celebrando bien feliz Sigue, sigue, sáquese tu pa'o Que yo vengo activa'o Baila mi mambo, 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 mambo Salsa, mambo Manos arriba, todos grittig Baila mi mambo, mambo, mambo Mamos arriba, todos grittig ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! Gracias por ver el video.